hola muy buenas locos de youtube bienvenidos a otro hc news game aquí al canal de los hermanos consolas bueno domingo ya sabéis todos los domingos ya es tradición el periódico y un buen hc news game comeis haced la digestión e informaros con las mejores noticias del mundo de los videojuegos siempre de la mano de área jugona ya sabéis nuestra página web referencia del mundo de los videojuegos y como diría fernando alonso arrancamos y bueno chicos empezamos este informativo con una noticia bomba que ha aparecido esta semana vale en el mundo de los videojuegos como ya sabéis se confirmó ya la salida de gta 5 para primavera de 2013 y game informe nos tenía un informe preparado que iba a costar unas 20 o unas 20 hojas sobre datos de gta 5 pues chicos nos han revelado multitud de cosas que no podemos dejar que no podemos decir a todas en el noticiero porque si no abarcaría toda toda la noticia abarcaría en el enlace tenéis la página de las jugones vale eso tenéis que ir clicar buscar buscar la noticia y está todo traducido al español ya que este informe venía en inglés y los chicos de las jugones es un gran trabajo a traducir en español pero resumiendo voy a decir lo más característico para ver tres personajes principales vale vamos a tener tres personajes principales el mundo de gta 5 han dicho que va a ser más grande que el red red redemption gta 4 y gta san andreas junto cosa que yo no no me lo puedo ni imaginar a mi mente no no entra tanta cosa han mejorado el sistema de conducción va a ser más real el sistema de pelea o sea han mejorado muchísimas cosas hay imágenes en game chicos no olvidéis pasaros muchísimas noticias muchísimas y las tenéis todas en las jugones a la siguiente bueno pues también tenemos noticias sobre uno de nuestros juegos favoritos como es la saga good of war god of war kratos el bicho la animal bueno se ha desvelado está por fin tenemos el nuevo trailer donde nos vemos el vídeo vamos el poder de ares el bicho rango bueno como puedes ver multijugador de cuto cual ascension nos tiene preparados un nuevo vídeo donde nos enseñan el poder de ares en los modos multijugador de simple vista les parece un personaje bastante potente dice una máquina de pegar palos con habilidades de los más interesantes bueno pues ya sabéis cuto war nuevo vídeo que se va acercando la fecha también se ha confirmado que la película de desafío total en blu-ray la película protagonizada por colin farrell el remake del film de arnold solsternaker esta película en blu-ray al menos en estados unidos va a llevar incluida la demo de tuto war hasta ahora hay que comprarlo hay que disgustazos me estáis dando todos los días otra pues chicos no puede faltar en ningún noticiario una pequeña noticia sobre blanco y esta vez ya no sé últimamente está sonando mucho muchos follones pero saben si estará a la venta días antes pero ya el canal de youtube de call of duty nos enseñó un vídeo de los usos del élite vale de la página web que vamos a tener donde va a estar reflejada todas nuestras características nuestras estadísticas todo sobre call of duty blanco 2 un vídeo cortito pero lo podéis estar viendo ahí y si no ya sabéis en la descripción tenéis el enlace chicos nuevo vídeo sobre el élite en black ops 2 solo en el canal de los hermanos consola chicos sin más noticias relacionadas con próximos lanzamientos tenemos también el nuevo vídeo del modo cooperativo del deseado del esperado deep space 3 vale es un nuevo juego modo un nuevo modo de juego que no lo teníamos en el anterior juego bueno en el que podéis ver en este vídeo nos muestran bastantes cosas podemos ver nuevas armas los minutos del juego y bastante bastante acción podemos apreciar como tan que tanto isaac como carver están muy afectados y la locura se apodera de ellos hay algún momento de tensión y he podido apreciar que el componente de suspenso y terror no ha desaparecido va a dar mucho miedo que bien lea hermano y pataña en la escuela sirvieron para bueno la verdad que basada por haber el vídeo pinta muy bien este juego seguramente nos encontramos con el último juego de esta generación que va a respirar terror vale otra chicos no puede faltar en ningún hc news game que yo os de una noticia sobre skyrim ya sabéis uno de mis juegos favoritos ya tenemos el primer vídeo de skyrim online vale el vídeo es una introducción al juego presentado por miembros del equipo de desarrollo desde el del scroll online incluye un primer vistazo lo cual será el sistema de juego al sistema de creación de jugabilidad la verdad muy interesante recomendado que paséis a verlo ya sabéis vamos a estar poniendo jugar vamos a estar pudiendo jugar a skyrim con nuestros amigos en un mismo mapa eso deseado por todo el mundo bueno y otra noticia que me ha llamado a mí bastante la atención esta semana han sido ya que para el playstation al estar battle royale ya sabéis el juego de lucha con todos los personajes emblemáticos de sony pero todos hemos echado de en falta al gran al gran crash bandicoot vale un personaje de videojuegos que en principio iba a ser la mascota de sony pero resulta que la apareció en esta entrega no y ya han salido diferentes rumores que lo encontraremos más adelante tanto en dlc descargable porque se ve que entre sony y activision no están llegando a un acuerdo o no han llegado a un acuerdo de inicio para incluirlo en la primera versión del juego o sea que nos tocará para pagar para ver como el crata trompito y como nos gusta pagar la cartera sale sola pasa de noticia chicos también tengo noticias sobre diablo no puede faltar blizzard blizzard ya confirma chicos diablo es kirin ha confirmado blizzard una expansión para diablo 3 vale bueno una no dos expansiones una estará disponible el segundo trimestre de 2013 y la otra la tendremos para dormir 2014 parece ser que blizzard sigue la jugada que hizo con diablo 2 de sacar el juego y al año sacar una expansión le fue bastante bien y piensan que esto puede ser bueno para ellos bueno para nosotros lo que saben que hay que pagar aquí que pagas por todo aquí regalado no dan nada pero bueno diablo 3 le hace falta una expansión personalmente le hace falta algo que renueve el título ya que no ha estado la expectativa de muchos críticos la verdad que se ha quedado un poco por debajo de lo que nosotros nos esperábamos así que chico esperamos esa expansión ha terminado y otra noticia de lo más jugosa sobre todo a los que nos gusta jugar sin tener que pagar entre comillas bueno es que la saga bueno el videojuego star wars the art republic va a pasar a ser gratuito a partir del 15 de noviembre aunque todavía no ha dado nada del visto bueno a tu operación pero los rumores ya están pisando muy fuertes después de la venta también de la compra de disney a star wars están pasando muchas cosas en el universo de la guerra de las galaxias luke skywalker se ha cortado la melena esto está pasando cosas increíbles pero desde luego será un detallazo que uno de los juegos online masivos del universo star war el más grande pasada de forma a ser gratuita buen 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 detalle ya han recaudado bastante dinero que los dejen jugar a los pobres a estos juegos hay así jorge jorge no te vayas jorge lleva a mí contigo jorge jaja otra noticia estamos regalando ahí está chicos ya falta poco para el lanzamiento de wiii yu y ya tenemos uno de los primeros unboxing oficiales hecho por un miembro de nintendo que yo creo que nadie va a conocer un tal saturo y wadda y wadda y wadda maki yo lo llamo igual igual un típico se pues se viste de traje se pone sus guantes blancos como estareis viendo operando hilando fino ese tío sabe irá fino sabe que no sé tras nuestros vídeos si no no te amaron los de nintendo y gracias el unboxing digo mira no me viene bien a japón esta tarde estoy trabajando poniendo cortinas pues se ponen sus guantes de blanco y nos trae y nos enseña lo que nos trae la caja de wiiu la verdad nada del otro mundo en la consola una cosa que me ha llamado la atención es el Hay cable HDMI que viene incluido dentro de la consola Está bien Por 10€ ya hay cable HDMI El Zykerpad Pro Lo que es la tabletita esta Y el cable de luz No incluye nada más La verdad que está bastante bien Esperamos a ver los unboxing de la comunidad española A ver si superan al guante blanco de Satoru y Wanda ¿Vendrá el guante en la caja? ¡Ay Wanda! ¡Ahí habéis todos los trucos! ¡Pájaro! Otra super mega noticia que me ha alegrado El alma, me ha alegrado el corazón Tengo el corazón contento, lleno de alegría Lleno de alegría Es que ya se ha confirmado un nuevo videojuego De Metal Gear ¡Ey! ¡Hola, hola! Es un remake Del Metal Gear Solid 4 La edición 25 aniversario Ya está confirmado Lo mejor de todo el precio Vas a tirar entre 15 o 20€ Este auténtico pelotazo Quien no lo tenga Es la mejor manera de disfrutar De uno de los mejores juegos de la historia Y que lo tenga como en mi caso Volver a comprárselo Porque qué chula está la portada La portada está mucho chula, primo Bueno, se van a añadir de primera los trofeos Que no nos aparecían en el Metal Gear 4 original Para que saliera a principios de lanzamiento de Playstation O sea que... ¿Qué más deciros? ¡Ey! Esto queda seguro Tendréis un bossy Otro más No hay que ir a mucho a poco, ¿eh? No, aquí, aquí Ya estamos regalando Y no cobramos un duro Bueno, chicos Volvemos con la saga de Assassin's Creed Después de este... Semanas de revuelo De furor de Assassin's Creed Amazon Ha listado Y ya se ha confirmado Por parte de Ubisoft Que van a crear Va a salir a la venta En un Assassin's Creed Anthology ¿Qué significa esto? Vamos a tener todos los Assassin's Creed Desde el 1 El 2 La Hermandad El Revelation Y el Assassin's Creed 3 Todos en un mismo pack Si no habéis jugado esta saga Y queréis entrar en esta saga Esta es vuestra oportunidad Ya que pinta muy, que muy bien Pinta mucho chula, primo Mucho chula Yo quiero uno La verdad que no se dispara mucho de precio No se ha confirmado todavía Pero dicen que no va a ser un precio muy alto Así que chicos Ya sabéis Próximo juego Anthology Assassin's Creed Una noticia de un videojuego Del que hace ya mucho tiempo Que no hablamos nada Porque es que Sueltan la información Con cuentagotas Es una de nuestras sagas favoritas Como es Gears of War ¿Vale? Y es que esta semana Se ha anunciado un nuevo Bueno, se ha podido ver Un nuevo artwork Un nuevo dibujo Un nuevo cartel La verdad es que está chulísimo Aquí lo tenéis Que me va Se me va a quedar la bandera a mí encima Ardiendo la bandera Bueno ¿Qué más deciros? Tiene una pinta impresionante este juego Ya sabéis que a principios del año que viene Ya lo tenemos en nuestras manos Ahí Ahí No vamos Yo tengo una duda Que veremos a Marcus No lo veremos Yo desde el HC New Game Digo que sí A ese tío lo vemos en el Jackman Bueno pues Espero que os haya gustado esta noticia Se la vamos a dedicar a Lu Lu ¿Todo mío Lu? A llamar a la fama A ver A ver Y a ti Por estar ahí Por estar ahí Por acompañarnos Bueno chicos Y la noticia sin duda alguna Más importante De todas Ha sido editada en toda la página web de España Vale Es que Hermano Ya somos 10.000 suscriptores ¡Eeeeh! 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 Bueno Pero por fin nos ha costado un año de sangre Si Hay muchas lágrimas Pero hemos llegado a la ansiada Bueno Ansiada Bueno Una cifra Hemos llegado a una cifra mágica Sí Bueno si Es una cifra en la que ya Ves 5 números En el número de suscriptores De Willy 5 cifras ¡Ja ja 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 ja! Y ha leído bastante la vista La verdad Ves en esa cifra Eh Esperemos tener ahora 100.000 Por lo menos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Un año Un año De aquí a un año Si pudiera Veríais lágrimas en estos ojos Pero no No me sale Que muchísimas gracias por confiar en dos hermanos Muy locos de Youtube, que les encantan los videojuegos Y aquí estamos, hasta que el cuerpo aguante Y la cartera haiga Hasta acá Youtube, hasta que Youtube suba vídeos Pues este ha sido Nuestro HC New Games de este domingo Espero que os haya gustado, ya sabéis si durante la semana Aparece algún tipo de notición Lo tendréis en el canal de Hermanos Consolos Y nada pues esta semana Por lo que veo, toca Call of Duty Forever Chicos esta semana viene una avalancha De vídeos de Call of Duty, así que estad atentos al canal Pues muchas gracias por todo Nos vemos, hasta la próxima